Nosotros estamos en este momento inaugurando nuestro programa que va a impactar diferentes especialidades. Vamos a estar con urología, vamos a estar con cirugía de tórax, cirugía digestiva, cirugía de cabeza y cuello y por supuesto muchísimas otras en donde vamos a poder brindar las mejores oportunidades para una actuación perioperatoria que va a mejorar a nuestros pacientes. El proceso de cirugía robótica es un procedimiento mínimo invasivo de cirugía que se acompaña con la precisión y la exactitud de un robot que tiene efectos como por ejemplo permitirle el acceso a zonas muy estrechas del cuerpo con una excelente visión y temas como la desaparición del temblor del cirujano en el caso que exista que hace que los procedimientos sean mucho más precisos. En CETIC estamos cumpliendo con nuestro compromiso con todos los colombianos de poner a su disposición la mejor tecnología con los mejores equipos humanos y una atención humana para que realmente tengamos lo mejor para ustedes y los resultados a lo largo de su vida sean lo mejor posibles como en las mejores partes del mundo. Hoy en el Centro de Tratamiento e Investigaciones sobre el Cáncer damos inicio el servicio de cirugía robótica con la tecnología de punta la última generación para nuestros pacientes con cáncer de próstata. La cirugía robótica impacta desde el comienzo desde lo que estamos viendo hoy una nueva tecnología una tecnología de punta que permite al paciente tener mayor recuperación tener una disminución en el dolor principalmente una recuperación mucho más rápida. En muchas especialidades logramos con este tipo de cirugía con la cirugía mínimamente invasiva asistida por robot menos invasión para el paciente en cirugías más complejas que no podíamos hacer a veces por video asistido y teníamos que hacer de manera abierta con mucho más compromiso de la calidad o de la recuperación del paciente una recuperación más larga y más compleja. Hasta la fecha lo más importante es la capacidad de poder recuperar a nuestros pacientes de una manera mucho más rápida, tener una calidad oncológica similar a la cirugía abierta, lo cual de la mano de la recuperación temprana del paciente le permite su reingreso nuevamente a la vida laboral. La cirugía robótica tiene muchas ventajas para nuestras pacientes femeninas, sobre todo básicamente en las incisiones, son incisiones pequeñas, muy cosméticas si las comparamos con las incisiones de mayor tamaño para cirugías de este tipo, del tipo oncológico. Además la recuperación por ser una de incisiones pequeñas es mucho más rápida y la vuelta a su vida laboral o vuelta a su vida familiar también es mucho más rápida, agregando que la posibilidad de sangrados por cirugías tan grandes es mucho menor.